En Casby International American School no se nos ha ocurrido mejor manera para desearles Feliz Navidad que a través de nuestros alumnos y profesores. Todos ellos han organizado y participado en un especial festival de villancicos. Pero además, hemos tenido la visita tan especial de Santa Claus. Y nuestros alumnos tenían muy claro lo que querían por Navidad. Un libro. Un libro. Un hoverboard. Un libro. ¡Merry Christmas! Un Papi Pitbull. Me too. Un Nintendo Switch. Un Husky. Yo soy una buena persona y quiero solo. Quiero para Navidad un lindo año divertido y divertido. Pues nos vamos a pedir que estos chicos y todos los chicos sigan manteniendo el entusiasmo por aprender. ¡Merry Christmas! ¡Gracias!